Y muy buenas tardes y estamos de nuevo aquí en Enseñar. Hoy, feliz, voy a hacer algo que a mí me gusta y yo sé que a ustedes les encanta, que es pincelar, pero lo único que voy a hacer son de las flores que más trabajo nos cuesta, hacer rosas rojas y rosas amarillas. Ese siempre nos toma del pelo esas dos, rosas rojas y rosas amarillas. Y qué tal si cerramos en esta sección un jarrón de cristal con unos botones, solo con botones y después un canasto de rosas rojas y amarillas. ¿Qué les parece? ¿Cómo les quedó? Y muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Yo no sé ni cómo pagarles a ustedes tanta generosidad, tanta amabilidad. Llegamos a la... ¿Cuántas horas, Ricardo? 4.500 horas de reproducción y eso solamente ustedes lo pueden hacer. Gracias, muchas gracias. Estamos en 2.500, 2.500, ¿en cuánto? En 2.500 exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Miren, esta escuela, Enseñarte, que para mí es un placer enseñarte, la abrimos con ese único objetivo. 2.253 suscriptores. Eso es rencor. Para mí eso es algo valioso y les agradezco. Hemos ampliado nuestra pantalla, nuestra plataforma, pues para otros 3.000 y después nos toca que subiera un equipo, Enricarte exigiendo un equipo ya como más fuerte, ¿sí? Para hacer más cosas, ¿sí? Para que ustedes tengan más, más acceso para poder hacer, para entrar a más programas. Entonces, quedamos para 3.000 suscriptores. Faltarían 750, y de ahí nos tomamos un tiempo y paramos ahí un ratito. Muchísimas gracias y de verdad que hoy la clase la voy a hacer así, para que ustedes la aprendan paso a paso. Pues bien, entonces Ricardo, arranquemos. Tengo mi plantilla. Voy a arrancar con las rosas amarillas. Para pincelar rosas amarillas, no coloco amarillo y blanco. Voy a hacer un color siena. Me voy a mi paleta y voy a colocar rojo. Voy a prepararlo aquí. Voy a prepararlo aquí para que no tengamos como ninguna trampita. Voy a colocar, que no se note la pobreza, azul. Voy a colocar rojo y voy a colocar amarillo. Miren lo que voy a hacer. Miren lo que voy a hacer. Tomen nota y este video, si es para que lo miren mínimo, mil veces. ¿Listo? Entonces, voy a preparar con este pincelito. Aquí afuera, voy a colocar rojo, amarillo y hago un naranja fuego, un naranja muy fuerte y pongo un toquecito de azul. Ya me dio un tono siena oscuro. Muy bien. Con este color siena oscuro, cargo mi pincel de amarillo, pleno de amarillo. Ahí va. Y a este lado, coloco el color siena. Miren. La tenemos clara hasta ahí. Miren el color que nos va a dar. Aquí tengo material para empezar a ensayar. Mírenlo aquí. Muy bien. Miren el color que me da. Es una degradación de color. Hasta ahí recibo todas las preguntas del caso. Muy bien. Preguntas, preguntas. Empiezo con mis saludos. Muy bien. Buenas tardes, profe. Igualmente todos. Pida Palomino. Muy buenas tardes. Nora Marina. Buenas tardes. Muy feliz Jesús. Buenas tardes, maestro Gerardo. Nora Osorio. Está la propuesta de hoy como siempre. Ingrid. Buenas tardes todos y todas. Muy bien. Entonces, nos fuimos al ejercicio. Solamente preparé un tono siena. ¿Cómo lo preparé? Amarillo, rojo. Amarillo, rojo. Y un poquito. Ahí está. Al ojo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos listo. Muy bien. Ya estamos listos. Muy bien. Entonces, ¿qué hago aquí? Lo voy a volver a preparar aquí afuera. Miren. Rojo, amarillo y el azul es poquitico. El azul es muy poquito. ¿Sí? El azul es muy poquito. Llévenlo ahí. Ahí está. Entonces, voy a colocarle un toquecito de azul. Miren al azul que le voy a colocar. Es mínimo. Mírenlo. Ahí está. Muy bien. Un toquecito de azul. Miren el color que les da. Un siena rojizo. Como dirían mis amigos venezolanos, un marroncito. ¿Sí? Bueno. Ese es el color que necesitamos para hacer el ejercicio. Ese es el color. Entonces, ¿cómo cargamos? Lo voy a hacer tomándome todo mi tiempo. Porque para mí es un placer enseñar. Muy bien. Lavo el pincel, lo seco y voy a colocar pleno de amarillo. Miren, pleno. Pleno de amarillo. Cargo el siena en la mitad. Mírenlo aquí. De arriba abajo, de abajo arriba, de arriba abajo. Lo hago en la plantilla. Que eso se va. Y aquí hago el ejercicio. Miren. Borro. Toda esta plantilla son plastificadas. Se pueden borrar. Se pueden volver. Se pueden lavar. No pasa absolutamente nada. ¿Listo? Entonces, miren cómo hago el primer pétalo. Miren cómo queda. Solamente con el... Entonces, si colocase blanco, va a ir blanco, pero ya en los últimos pétalos. ¿Sí? Andrés Felipe, Osorio. Buenas tardes. Saludes a todos. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? En mi plantilla hay unos cuadrantes. Esos cuadrantes, aquí hay un círculo. Casi a un centímetro me dice que tengo que tener estos puntos. Siguiendo mi plantilla. Aquí están. ¿Sí? Entonces, esto trae un... Unas letras. A, B, C, D, E, F, G, H. Recuerden que este es un diseño. Estas plantillas son un diseño exclusivo. Gerardo Rueda. Que yo las diseñé con... Teniendo una... Unos parámetros de composición. Unos ejes. Muy bien. Entonces, cargamos pleno. No solamente... Amarillo. Y... El color siena que lo preparé. Pétalo 1. Mírenlo ahí. En el A. Pétalo 2. En el C. Y en el G. Pétalo 3. Si ustedes van siguiendo esta plantilla, aquí hay cuatro ejercicios básicos. Cuando le digo que son básicos, miren, es para ensayar. Con estos cuatro ejercicios se hacen todas las flores del mundo. Muy buenas tardes, dice Doña Elsie. María Elena dice buenas tardes. Muy bien. Todas las flores del mundo se hacen con esto. Y cuando uno tiene dominio de pincel, tengan la plena seguridad que después de la teoría del color, el dominio de pincel. Allí donde está el trazo del artista. Muy bien. Entonces, ustedes me preguntan, profesor, pero si esos no quedan como muy transparentes. Entonces, ¿qué hago? Dejo secar y miren lo que hago. Repito. Pétalo. Repito. En cada pétalo, ¿cómo se aplicara más pintura? ¿Cuántas veces se ha aplicado? Dos veces. Voy dejando secar. Muy bien. Luego, aquí está el ejercicio número dos, que es derecho, presiona, levanta. Ese ejercicio, ¿dónde va a ir? Ese ejercicio va a ir aquí. Me va diciendo, en el pétalo del C al E y del F al C. Perdón, A, B, C, D al E. Allá la tenemos la composición de nuestra estructura primaria. Pero miren que no me he salido de esto, ni las he puesto juntas, ni estoy girando el papel. Porque si voy girando el formato, tengan la plena seguridad que no tendría destreza con mi manejo de pincel. Entonces, dejo secar y voy ensayando. Borro. Ah, que se me pegó. Esto lo puedo lavar con el champú, lo puedo lavar con lo que yo quiero. Esta es la forma más fácil de pintar. Profe, gracias por repetir. Claro, es que estamos repitiendo porque recuerden que tenemos, ya estamos con mejor tecnología, ya estamos como más, como, ya menos nerviosos. Y ya somos unos youtubers. Somos una escuela de formación artística. Este video hay que verlo muchísimas veces porque es el que nos va a seguir enseñando. Ahí sí, enseñarte. Entonces, miren, y vuelvo. No estoy colocando blanco. Estoy cargando siena, que lo hice. El siena lo hice. Naranja y una gotica de azul predominando el rojo. Muy bien. Aquí tenemos el ejercicio que acabo de hacer, que es el 2. Lo pongo aquí, miren, ahí. El 2. Allí está. Muy bien. El 2. Voy a hacer el ejercicio número 2, 1, 2, 3. Y si quiero seguir, miren, pincelando y retocando mi primer pétalo, lo voy a hacer. Miren cómo va subiendo. La pincelada es tan agradecida que el ejercicio es repetitivo. No hay que hacer las 50 formas del palito para allá y del palito para acá. No. Esto es muy agradecido. La pincelada se deja. Y los ejercicios básicos y que del secreto también guardado eran estos cuatro. No hay necesidad de hacer las 50 mil hojas, que era lo que a ustedes les daba pereza y a mí también en el principio. ¿Sí? Entonces se diseñó esta plantilla. Es un diseño, Gerardo Rueda, para enseñarte. Muy bien. Y borramos. Mira. Así de sencillo. Hasta ahí. Preguntas. Entonces, me dan tiempo que se me va secando y voy respondiendo mis preguntas. Di, pregúnteme, ¿cómo coloco el pincel? Yo les puedo decir. ¿Cómo se hace? También. Yo lo que pasa es que en enseñarte no tenemos secretos. Así de sencillo. Muchas veces, cuando me hacen preguntas que no están en el tema, no las respondo, no porque no las sepan, sino porque llevamos una secuencia de aprendizaje. Cuando ya entremos a rostros, les hablo de rostros. Cuando hablemos de puntos de fuga, hablamos de puntos de fuga. Cuando hablemos de volumetría, también. O sea, ¿para qué vamos aprendiendo? Porque vamos de una parte básica hasta lo más alto. Y el día que ya se cansen de enseñarte, entonces, sencillo. También. ¿Cómo es que decimos? Apagamos y nos vamos. Pero mientras ustedes quieran, para mí es un placer enseñar. Diana, saludos, profesor. Saludes a Ricardo. Buenas tardes, profesor, dice Rafael. Bueno, yo creo que esta clase Andrés Felipe la estaba esperando desde hace tiempo. Muy bien. Entonces, no estoy colocando blanco para hacer rosas amarillas. Muy bien. Sigue el ejercicio número tres. Mírenlo aquí. Este. Derecho. Como cae. Acuesta. Movimiento, movimiento, movimiento. Jala hacia afuera. Derecho. Derecho. Acuesta. Movimiento, movimiento. Jala. Hacia afuera. Y borramos. ¿Sí? Ah, ¿con esto se pueden hacer todas las flores del mundo? Sí. Todas. Todas se pueden hacer. Lo bonito de la pincelada es secreto número uno. Una plantilla como esta. Una estructura de los ejes. ¿Cómo vamos a componer la flor? Y la teoría del color. Del resto queda un poquito complicado. Queda un poquito complicado porque con la teoría del color sabemos qué color es el que nos... no nos corta tan fuerte para hacer una buena composición y una buena armonía en el color. Muy bien. Entonces, acabamos de hacer este. Derecho. Acuesta. Movimiento, movimiento. Y retiro. Muy bien. Limpio. Ahora lo pongo aquí. Entre el A. Ese va entre el A, la mitad del A y el B. Miren. Aquí. Y sin salirme del círculo y cierro. Miren. Otra vez. Aquí va. Mirenlo aquí. Coloco aquí. Entre el A, B, paso el C y levanto. Viene al otro lado. Y cierra. Muy bien. Pongo aquí. Hasta ahí. Muy bien. Marina dice, profesor, ¿en qué afinca? Hay que afincar el pincel al principio. En esto se radica, es por lo menos en este. Coloco el pincel como van estas flechitas. Aquí están. Miren las flechitas. Coloco derecho. Acuesta. Presiono. Movimiento, 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 movimiento. Y lo llevo hasta el final. Levanto. No hago esto. Y jalo, no. No. No porque ahí no me va a dar. Ahora, siempre coloco el pincel derecho, movimiento, mire cómo lo llevo. Y al final de la flechita, levanta. Por eso, hay que tener un pincel que tenga un buen rebote y un buen perfil. Este bien perfilado. Que no esté despelucado. Muy bien. En todos los ejercicios, en cada uno de ellos, mire, es derecho, acuesto, movimiento, movimiento, movimiento y levanta. Mire. El pincel está bien perfilado. Sí. ¿Que tiene que ser un buen pincel? Sí. Ahí sí. No se puede hacer con cualquier tipo de pincel. Muy bien. Cierro. Cierro. Mirenlo ahí. Si ya está seca, como en este caso, aquí tengo esta que ya está seca. Mirenlo aquí. Muy bien. Aquí. Miren lo que hago. Puedo retocar todos los pétalos. Puedo retocar. Miren. Retoco como si no hubiese nada. Miren. Lo que acabé de hacer, lo retoco como si no tuviera nada. Lo mismo acá. Miren. Como si no tuviese nada. Así como este. Entonces, ¿se puede dejar secar? Sí, se puede dejar secar. Marina Lucumbi. Ok, gracias. Yo conseguí un pincel plano. Bueno, listo. Si es un pincel plano, yo sé. ¿Está bien? Listo. Para las personas que están aquí en Bogotá, aquí en Bogotá, se pueden dirigir a la calle 53, número 28 a 18. Por la compra del kit de sus plantillas, lo que hacen es entrar a una clase. Yo se la explico. Así de sencillo. No tienen que pagarme nada. El teléfono de acá es 804-0678. 804-0678. 804-0678. No estoy colocando color blanco. Y colocamos al lado de acá. Mirenlo, ahí está. En la misma parte que quedé anteriormente. La gente dice, es muy complicado hacer rosas amarillas. Y yo digo, no, no es complicado. La verdad, no es nada complicado. Voy a hacer otro truquito y que sé que a ustedes les va a encantar. Miren lo que hago. Los secretos más bien guardados de la pincelada es, por decir algo, si yo necesito, sí, resaltar mi color, por decir algo, aquí, ¿qué es lo que hago? Cargo el siena en un lado y miren lo que voy a hacer. Un frotado. Un frotado. ¿Puedo ir maquillando de una vez? Sí. Puedo ir quitando el exceso de color de una vez también, miren, con agüita. Y no lo froto perdiendo este, miren, de una vez. Muy bien. Miren aquí. Entonces, es facilísimo ir haciendo esta forma. Muy bien. Entonces, entonces, lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que hacer es ir frotando el pincel para ir levantando los otros pétalos. Pero miren, pero es una forma sencilla, miren, miren, ¿sí? Entonces, no se tienen, o sea, no se deben complicar, no se deben complicar, no se compliquen, ¿sí? Entonces, esa parte es muy, súper fácil. Ingrito y yo solo con el pincel plano o angular, con los dos. Si tiene pincel plano, se puede. Si tiene pincel angular, se puede. Lo único que se recomienda es que esté, sobre todo, para dar esos trazos, es que si este está despelucado no me sirve. Si está despelucado no me sirve. Tiene que estar supremamente perfilado. Muy bien. Bueno, entonces, voy para el pétalo, los otros pétalos de acá arriba. Mírenlo aquí. Tengo entre estos dos. Miren de dónde empiezo. Miren. Esta parte de la profundidad, sí dejo que vaya un poquito más al siena. Miren. Miren, ahí. A la otra también hagámosle. Qué pesado. Miren. A la que empezamos, para que nos quede linda. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Cargo mi siena. Y voy haciéndole lo que es. Miren. Limpio. Y voy descargando. Lo mismo que estoy haciendo después. Aquí que Ricardo no vaya a empezar, que ya el tiempo se nos va acabando. Ajá. Y necesito dejar haciendo por lo menos hoy estos dos ejercicios. Que se me vaya secando. Voy a trabajar un poquito más hacia arriba. Ahí. 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 Listo. Bien, profesor. Gracias. Bueno. Ingrid Trujillo dice, se trabaja solo con el... Ese ya lo tenemos ahí. Muy bien. Entonces, voy a colocar un poquito más de amarillo a ese pétalo, pero sigo con mi color siena abajo. Miren. Perfecto. Yo sé que ustedes están intrigados con esta. ¿O no? Muy bien. ¿Qué hago ahí? Coloco un poquito de siena. No es un café oscuro, oscuro, oscuro. No es. Entonces, ¿qué hago? Me vengo. Miren. Con una doble carga. Resaltando. Le hago movimientos, movimientos, movimientos. Y cierro. Automáticamente resalta el pétalo. Miren lo que hago. Y voy limpiando el exceso. De cada uno. Agua. Esto lo puedo hacer en cualquier superficie, tela, madera, cerámica. Va resaltando. Preguntas hasta ahí. Preguntas hasta ahí. Porque después me emociono y empiezo a crear. Ajá. Y no hablo. Porque yo también tengo derecho a emocionarme. Tengo aquí. Miren. Viene acá. Miren. Miren. Miren esa rosa. No. Hay diferentes tipos de pinceladas. Que se puede hacer con pincelar angular. Se puede hacer con pinceles redondos. Dependiendo de lo que se quiera lograr. También se hace con un buen pincel redondo. Si es posible. Como este. Que tiene forma de lápiz. ¿Sí? Y dependiendo ya la pericia y el dominio del maestro. ¿Sí? Ojalá me falta la destreza. Marina. Me salió. Me salió ovalada. Siempre tenemos que ir llevando. Esta forma. No podemos sacarla como cachuda por acá. Con otras cosas por acá. Ahí. Siempre vamos llevando la misma forma. Forma. Muy bien. Bueno. Entonces. Voy aquí. Un poquito. Más abajo. Miren. Ahí va. Otro poquito. Más abajo. Miren. Miren. Un poquitico. Sin embargo. En esta plantilla. Me va diciendo. Cómo van bajando. Sin. 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 Meterme con. Los puntos del medio. Así. Vamos cerrando. Muy bien. Profe. Mis flores quedan parecidas a las suyas. Pero no iguales. Marilena. Es tu personalidad. Si llevas unos parámetros. De la plena seguridad. Que vas a lograr un bonito trazo. Lo único. Que yo. No. Dejo. Por lo menos. Aquí en mi escuela. Es que mi alumno le esté dando vueltas. Al papel. Al formato. Porque. No. No. Porque si vas a pintar en una pared. Ricardo. ¿Cómo lo harías? Ajá. Sobre todo. Para hacer cenefas. Entonces. Yo no dejo. Que mis alumnos. Le estén dando vueltas. Al formato. No lo dejo. Por la simple. Y sencilla razón. De que. La habilidad. Del pincelador. Está. En. No. Mover. El formato. ¿Sí? Cuando usted mueve el formato. Pues. Yo creo que ya se pierde como un poquito. La destreza. Del artista. Pues. No. No va conmigo. Hay muchos. Que lo mueven. Pues. Ahí sí. Cada cual. Sabe. Cómo lo maneja. Miren ahí cómo voy. Muy bien. Procuren. Los que estamos. En enseñarte. No contaminarse. Y no coger mañas. Muy bien. Voy cerrando. Miren. Voy aquí. En esa parte. De ahí. Sí voy a utilizar. Una. Cótica. Pero. De blanco. Pero. Un toquecito. En el lado. Del amarillo. Mirenlo ahí. Que no se me vaya. A enlechar el color. Miren. Y ahí. Sigo. Con el mismo. Tono. Y voy a hacer. Este ejercicio. Mirenlo aquí. Este. El número. Cuatro. Presiono. Levanto. Quito. Presiono. Levanto. Que este es para hacer. Los cierres. Ejercicio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí tenemos. La diagramación. Esta plantilla. Es para trabajar. Encima. De ella. La puedo lavar. Puedo limpiar. Todas las plantillas. Se diseñaron. Como material. Didáctico. Muy bien. Cierro. Lo que acabé de hacer. Cierro uno. Voy subiendo. Cierro dos. Voy subiendo. Cierro. Tres. Preguntas. 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 Hasta ahí. ¿Cómo va viendo esa bellezura? Le voy a quitar esto para que no se me le distorsione el ojito. ¿Sí? Ahí vamos. Muy bien. ¿Listo? Otra cosa. No descargar ni en periódicos, ni en aluminios, ni en nada de esas cosas. Procuren tener algo como plastificado. ¿Sí? Ahí les va a dar como más firmeza en el descargue. Por lo menos que hay las paletas desechables, que son perfectas para el descargue. ¿Por qué? Porque no nos va a absorber la pintura y nos va a dejar el pincel muy, muy bien humectado. Que ese es otro de los secretos. ¿Sí? Lo voy a hacer aquí con mis paletas, que las tengo aquí. Ahora quedamos viendo cómo se hace. Miren aquí. Muy bien. Miren aquí. Muy bien. La idea de esto es utilizar las herramientas que son. Miren. Miren lo que, como no me lo absorbe, me deja humectar mi pincel y no gasto tanta pintura. ¿Por qué? Porque como no me lo va a absorber, como no tiene porosidad, me deja descargar. Tiene una porosidad, pues, si fuera una de aluminio o fuera una baldosa, no me va a dar el tiempo, se me va a encharcar. Aquí es lo que retiene, lo que tiene que retornar. Si fuera en un periódico o alguna cosa, se lo va a absorber. De una. Y no me va a dar el tiempo para hacer esto. Miren. Miren. Voy cerrando. Bien. Perfecto. María Elena, el cierre de lo que da la forma de la... El cierre es lo que da la forma de la... Ay, Dios mío. En Venezuela se acabaron las paletas y sus pinceles. Qué tipo de papel es el... Este es un papel... Se llama... Es un papel que lo utiliza... Ajá. Es un papel... ¿Cómo se llamaría eso? De lo que vienen nosotros las etiquetas es como un papel parafinado. Es un papel siliconado. Ajá. Muy bien. Nosotros en el kit, aquí en Colombia sí tenemos todo listo lo que son las plantillas. Las paletas tienen con plantilla y la paleta. Para las personas que están aquí en Bogotá, pueden venir y yo les explico todo, todo, todo el procedimiento. Miren, ahí va. Va quedando muy lindas. Y no quedan recargadas. Y vamos guardando esta proporción de los ejes centrales. Sin esos ejes no va a quedar una flor como muy real. ¿Y en qué se puede aplicar? En tela, en madera, en cerámica, en lo que ustedes quieran. Las paletas deseables ahorran el tiempo. No se gasta mucho... No se gasta mucha pintura. Eso es, Marielena. Con una paleta desechable, lo que no van a gastar es pintura. Miren. ¿Qué pasó ahí? Me faltó siena. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Me vengo por el otro lado y arranco aquí. Mírenlo. Muy bien. Me vengo otra vez con el siena. Bien aguadito, limpio, y le voy a hacer esta parte de aquí. Flotadito. Frotadito. Ah, ¿que debo de dejar secar? Sí. Debo de dejar secar. ¿Para qué? Para que no se me vaya a contaminar. Aquí lo hago por lo que necesito que ustedes lo vean, lo aprecien. ¿Sí? Y porque estamos en enseñarte. Así de sencillo. Porque para mí enseñarte es mi placer. Y ya lo ve ahí, ¿cómo va? Ya tenemos dos. Voy a colocar el tres, miren. El de cierre. ¿Cómo la ven? Bello, ¿sí o no? Ahora, esos pétalos que van aquí encima, sí ya llevan un poco más de carga con blanco. Mírenlo ahí. Va el amarillo pleno, el blanco, y son los de aquí. Miren, ahí. De aquí. Ahí. Y acá. Allí está. Así de sencillo. Ingrid dice, yo no sabía el uso de la paleta. Miren, esto viene en el kit, estos elementos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque he diseñado un material que sea muy fácil de manejar. Como por lo menos la teoría del color. La de dibujo, que es espectacular, que también me voy a dedicar un día a enseñar. Y sé que van a aprender a dibujar con esos parámetros. Muy bien. Entonces, si yo quiero ir aclarando, los primeros planos también lo puedo hacer. Pero, ¿cómo lo hago? Que se deje secado. Por decir algo. Aquí, este color del fondo, ¿cómo lo hice? Lo voy a hacer aquí en mi paleta. El color del fondo, predomina azul, sigue menos cantidad el rojo. Mírenlo ahí. Y un toquecito, pero el mínimo, mire, de amarillo. ¿Sí? Ahí tengo la base del color rojo. Mírenlo. Allí está la base del color rojo. Entonces, ¿qué hago? Este pincel no puede tener ni gota de amarillo, porque se me va a pasar al naranja, ni gota de blanco. Tiene que estar supremamente limpio. ¿Vis? Limpio. Limpio. Muy limpio. ¿Lo vemos? Entonces, cargo pleno de rojo. Pleno, todo el pincel. Y arriba, abajo. Y abajo, arriba. ¿Qué hago? Miren, pasarle una puntica aquí. Ya está. Y lo regreso aquí. Miren. Y esto me va a dar este pétalo. ¿Estoy trabajando al revés para ustedes? Ricardo. Oh, ahí. Para que lo vean mejor. Ahí. A ver. Ahí. Yo lo que quiero es que ustedes miren cada uno de los trazos. Entonces, miren. Ahí es. Miren. Mírenlo ahí. Miren ahí. Entonces, el color que voy a profundizar, que ustedes lo pueden hacer para separar todos estos pétalos, es este. Miren. Mucha agua. Ah, que lo pueden hacer con un angular. Tranquilos, que lo pueden hacer con un angular. Bien. Porque la idea no es ensuciar el color. Para sombrear. Muy bien. Muy bien. Limpio. Seco. Y retiro el exceso. Miren. No que me quede una línea, sino que me quede una difuminación. El agua va difuminando. Y le va dando realce. Bien. ¿Quieres ver cómo hice este botoncito? Ese botoncito es lo más sencillo del mundo. Este botoncito se hace con el ejercicio número dos. Que es derecho, presiona, levanta, recoge. Borna. Derecho. Presiona, levanta, recoge. Borna. Entonces, miren. Cargué lo mismo. Rojo pleno. No he colocado blancos. No. Entonces, miren lo que hago. Derecho. Presiono. Levanta. Aquí cargo un poquito más del siena tostado. Y hago esto. Medio círculo. Miren. Medio círculo. No lo... La parte de abajo queda ahí. Y ahí queda. Entonces, viene aquí. Y recoge. Muy bien. Voy acá. Siempre nada de blanco. Absolutamente. Si quieren rosas rojas, ni blancos, ni amarillos. Aquí, solamente para los pétalos de arriba. Me subo un poquito para que no vayan... Vamos a tener ningún complique. Pleno de rojo. Y me voy a mi paleta. Y me voy a mi paleta. Miren que esto, si fuese periódico o cualquier papel absorbente, me lo... ¿qué pasaría? Me lo secaría de uno, lo absorbería. Y si fuera en aluminio, ¿qué va a pasar? Me lo encharcaría. Y no me va a hacer esto. Miren. Muy bien. ¿Qué hago aquí? Esta parte de acá. Muy bien. Oscurezco. Otro poquito. Y me ven. Ahí. Es más. Dejo secar. Y voy a trabajar otra vez rojo. Y voy a hacer esta parte de aquí. Derecho. Y me vengo. Levanta. Ah, que lo puedo hacer al contrario. También. Miren. Como les quede más fácil. Para hacer este botoncito. Mirenlo. Cierra. Y se va. Muy bien. Ingrid Trujillo. Ahí lo estás disfrutando. Y lo hago con mucho gusto. Voy aquí. Ah, que puedo tocar varias veces. Sí. Que puedo dejar secar. También. Que lo puedo saborear. Para mí es un placer. ¿Saben qué nos faltó? Un botón amarillo. ¿Sí? Pero. No voy a contaminar mi pincel. No voy a ponerme a hacer chistes. En este momento. Sino que voy a terminar mi cierre. Aquí va. Ahí. Aquí sí voy. Con un toquecito. Casi de blanco. Pero muy. Suavecito. Suavecito. Porque no quiero que me vaya a dañar. Ni se me vaya a enlechar mi color. Miren. Muy suave. Miren. Muy suave. Miren. Y suave. Allí están. Muy bien. Entonces. ¿Cómo vamos ahí? Vayan preguntando. Porque la intención. Es. Enseñarte. ¿Sí? La intención es. Enseñarte. Muy bien. Entonces. Seguimos con el toquecito de blanco. Miren. Y voy aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Mirenlo ahí. ¿Y ahora? Ajá. Aquí. Mire. Aquí. Acá. Cuando seque y queremos resaltar esos pétalos. ¿Sí? Cuando seque y queramos resaltar esos pétalos. Lo podemos hacer con el maquillaje. Muy bien. Muy bien. Ajá. Muy bien. Ahí. Ahora. Con este mismo. Me vengo. Y miren lo que acabo de hacer. Hay que esperar que seque un poquito porque el brillo del acrílico no deja ver la majestuosidad del ramo. Entonces. Vamos. A lavar el pincel supremamente bien. Para hacer el botón amarillo. ¿Listo? Entonces. ¿Qué hago? Cargo. Cargo. Y lo voy a hacer. Aquí me toca dar la vuelta para que ustedes miren la posición. ¿Listo? Miren. Derecho. Presiono. Levanto. Derecho. Presiono. Levanto. El oscuro. Miren. Lo dejo hacia afuera. Medio giro. Coloco un toquecito de blanco para hacer esta parte de acá. Ahí. ¿Cómo vamos? Miren la composición. Estoy esperando que se me seque para hacer mis retoques con color. ¿Listo? Para hacer mis retoques con color. Muy bien. Entonces. Vamos a hacer hojas. Cargo. Pleno. De amarillo. Un toquecito. De azul. Mírenlo ahí. Ahí. Y arriba abajo. Y abajo arriba. Y voy a hacer esto. Y aquí. Voy a hacer los cépalos. Derecho. Presiono. Derecho. Derecho. Presiono. De aquí lo voy a hacer al contrario. Miren. Derecho. Derecho. Presiono. Movimiento. Salgo. Derecho. Ahí nomás. Descanso. Descanso. Y lo que hago es colocar el pincel y hacia afuera. Miren esa curva. Espectacular. De un solo trazo. También. Un poquito de blanco. Para tener. Unas flores. Sobre todo. Unas. Unas. Hojas. Las que pueden ser. De primer plano. Un poquito de rojo. Para que me dé. Un poquito de rojo. Para que me dé. Ese. Ese quemadito de las. Ese quemadito verdoso. De las hojas secas. Mirenlas aquí. Siempre les he dicho. Mi placer. Es. Enseñarte. No me tortures. Miren esa hermosura de ramos. ¿Si? Y entonces. Este otro ejercicio que es. Derecho. Presiono. Levanto. Derecho. Presiono. Levanto. Derecho. Presiono. Levanto. Aquí. Es. Derecho. Presiono. Levanto. Y si usted no es egoísta. Compártalo. Y si usted estima. A una persona. Y que le guste esto. Compártalo. Yo estoy más allá. Del bien. Y del mal. Porque para mí. Es un placer. Enseñarte. Ahora viene lo que más me gusta. Tin. 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 ¿Qué hago aquí? Tin. 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 ¿Venlo? Fácilísimo. ¿Sí o no? Empecemos a resaltar pétalos. Para resaltar los pétalos, el único color que me deja resaltarlos es el siena. ¿Sí? ¿Sí? Lavo. Limpio. Y voy quitando exceso de ángulo. Ah, que lo pueden hacer con un pincel ángulo. ¿Sí? 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 Que lo pueden retocar todo. ¿Sí? ¿Sí? Que lo pueden compartir también. Y voy a hacer que estos pétalos se levanten y lo voy a hacer con el mismo siena verdoso. Voy a hacer con el mismo siena verdoso. Muy bien. Un poquito más de rojo. Y lo estoy solamente haciendo a un solo lado. Y mucha agua. Muy bien. Mucha agua. Agua. Seco a un lado. Y voy a resaltar todo. Pero Gerardo, si eso está sobre un color oscuro, mejor. Miren. ¿Que lo pueden hacer en una tela? Sí. ¿Que le pueden sacar más provecho también? ¿Que lo pueden disfrutar más que yo? No creo. Ahí sí no creo. Miren los doblecitos que le hago. Mirenlo. Miren. Y el movimiento. Miren. Esto es enseñarte. Y es para de verdad que ustedes lo aprendan y lo disfruten. Porque cuando uno le pone amor, así, pasión, a lo que uno hace, la vida es más agradable. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, voy difuminando con agua. Por eso les recomiendo que esto debe de estar completamente seco para resaltar los espacios. Esta semana vamos a hacer otro tipo de flores para que ustedes se den cuenta que podemos ir maquillando, ir generando sombras y luces. ¿Cómo la ven ahí? ¿Cómo la ven ahí? ¿Qué les puedo decir? Que yo lo disfruto más que ustedes. Ingrid, Jesús, Alberto, cuando ya las pinte así también lo voy a, lo disfrutaré. Jesús, uno disfruta mucho este trabajo. ¿Sí? Pero hay que hacerlo bien. Hay que aprenderlo a hacer bien para poderlo disfrutar y compartir sin ningún egoísmo. Bueno. Ahí sí, como siempre he dicho, estas son pinceladas para que me superes. Compártalo entre sus amigos, de verdad, las plantillas son excelentes y si ustedes las aprenden a manejar, sé que lo van a disfrutar muchísimo, pero muchísimo más. Muy bien, bueno, ya no dejen más, yo las puedo seguir haciendo más reales, puedo maquillar con un poquito de amarillo y mañana les voy a enseñar otro tipo de flores en una doble y triple cárcala. Lo disfruto tanto y espero que ustedes también lo hagan, porque esto es mi placer y mi placer es enseñarte. Amo enseñarte. Y a las cuatro de la tarde, hora de Colombia, estoy aquí para enseñarte. Te quiero mucho. Chao, chao.